Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por Tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a tener un programa especial con una invitada especial también. Hablaremos de los efectos a largo plazo de la COVID-19 que se pueden dar entre niños y adolescentes. Y a pesar de que es una población de bajo riesgo, ellos pueden desarrollar síntomas que pueden durar mucho tiempo. Para eso tenemos pues a una jovencita, nuestra querida amiga Doménica Espinosa. Es una joven paciente que superó la COVID-19 sin mayor complicación, pero que inclusive ocho meses después continúa con una molestia muy rara denominada paros. Estimada Dome, muy buenas noches. Cuéntanos, tú tuviste COVID, ¿qué pasó? Buenas noches Esteban, un gusto estar en tu canal. Te cuento, a mí me dio COVID en marzo con síntomas leves como lo de siempre, tos, gripe, dolor de cabeza y malestar. Sin embargo, siento que después de eso, una semana, bien, todo bien, sin embargo quedé con una enfermedad rara, como dices, llamada parosmia. Perfecto, es decir que tú después del COVID, que fue relativamente leve, tú hoy por hoy hueles feo, a pesar de que huelas, por ejemplo, un perfume, un pastelito, un café, que son sustancias que huelen rico. Tú percibes estos dolores como desagradables. Cuéntanos un poquito más, por favor. Sí, de hecho, como dijiste, yo ya voy ocho meses con esta enfermedad. Esta enfermedad produce que yo olores o sabores que deberían ser agradables para las personas, a mí me parecen fatales, son desagradables totalmente y ya voy bastante tiempo así. Perfecto, es decir, el mensaje final a nuestros amigos jóvenes y adolescentes que no se quieren vacunar, ¿qué les dirías? Tanto niños como jóvenes adolescentes de mi edad deberían hacer conciencia y tomar la decisión de vacunarse, porque no quisieran padecer esta enfermedad, no quisieran oler, saber feo la comida, deberían tomar conciencia y vacunarse. Perfecto, un mensaje clarísimo de una jovencita, un adolescente, que si bien tuvo un COVID relativamente leve, tiene una molestia que dura mucho tiempo. Estamos hoy con una nueva variante, así que si usted no se ha vacunado o no ha vacunado a sus jóvenes, a sus niños o a sus adolescentes, hágalo, porque no solamente la vida de sus familiares corre riesgo por COVID, sino que puede durar durante muchos meses patologías como la que hemos visto. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.